Hola, soy Denise Dreser y apoyo a Patricia Mercado, candidata de Movimiento Ciudadano al Senado. En este momento en el cual los derechos de las mujeres y las minorías están bajo acecho, Patricia es garantía de protección y apoyo. Por eso mi voto para ella. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.